En emotiva ceremonia a la que asistió el alcalde Manuel Barro Borgaro, se le rindió un merecido homenaje a los policías que perdieron la vida el pasado martes en las cercanías del poblado de Cocoritz, Sonora. En punto de las 9.15 de la mañana arribaron a los cuerpos de los oficiales caídos en cumplimiento de su deber a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, donde ya los esperaban sus compañeros de labores, familiares y amigos. Tras las llegadas de las carrozas fúnebres, los restos mortales de Israel Tejeda Aceves y Francisco Efraín Rosas García fueron bajados por varios de sus compañeros y postrados en la entrada de la Comandancia de Policía y Tránsito Municipal de Cajeme, donde se les hicieron guardias de honor, encabezándolas el presidente municipal Manuel Barro Borgaro y el director de Seguridad Pública, Dr. Víctor Manuel Landero Sarbizu, y de los comandantes de los diferentes departamentos de dicha corporación, para después así realizar el último pase de fe en su honor. Su oficial, Andrés Alonso Murganqui. Su oficial, Jesús Alberto Romero. Su oficial, Jhonatan Rivera. Su oficial, Jorge Álvarez Fuente. ¿Oficial segundo, Irretería García? ¡Oficial segundo, Francisco García, Rosario García! Los féretros fueron cubiertos con nuestro lábaro patrio mismo que al terminar la ceremonia fue entregado a sus familiares por parte del munícipe que expresó a los aflingidos familiares su apoyo incondicional ¡Ay, Dios! ¡Protégame, señor Javier! ¡Primo justicia! ¡Eso es lo que queremos! ¡Primo justicia, queremos! ¡Primo justicia, queremos! ¡Primo justicia, queremos! Se contó con la presencia de elementos del 60 Batallón de Infantería, de la Policía Estatal Investigadora, de la Policía Federal Preventiva, así como elementos de bomberos y de Cruz Roja de Cajeme. En acto seguido, el alcalde que se hizo acompañar por varios funcionarios de su gabinete fue al interior de la comandancia para detenerse al pie del monumento a los policías que han muerto en función de sus labores. Y fue ahí donde colocó las fotografías de los ahora oficiales segundos Tejeda Aceves y Rosas García, dándose por terminados así los merecidos honores a estos dos elementos policíacos.